Perfecto. Estaría bien chingón. Eso se les rompió la caja. Pues acabamos de desayunar taquitos. Aquí en Soriano, también buenos. Y un pie de limón. Y un pie de limón de potre bien chingón. Estamos aquí cerquita del evento. Yo a Caterina quiero ver el bikini contest, pero Caterina está toda enfurruñada porque ella quiere ir al... A la fiesta del Baja Ferry. O sea, imagínense ustedes. Una fiesta. Arriba de un ferry. El señor quiere ir a ver chichis. ¿Ustedes creen? Hay que ver chichis, está chido. Un ratito y un ratito. Pero primero el bikini. Se acaba a las 3. Bueno, ustedes van a ver el motoblón quién ganó, si Caterina o yo. Voy a tener que aplicar lo mismo de aquella vez en... en Capilla de Guadalupe de los Besitos. ¿Se acuerdan? ¡Ting! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Ustedes también quieren a los bajos perry? ¿Y dónde es? Pues porque era de piso, no sé si era de guía. No, yo estaba de piso, no. ¿Sabe dónde chingado será? Sí, sí. Sabe. Bueno. ¿Cómo? 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 No, pero llegamos, vimos motos acá y dijimos, vamos para allá para matar las motos. ¿Tabes dónde será? Bueno. 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 Vimos acá a los ferries y no encontramos nada. Había unos motos ahí, pero no sabemos qué pedo. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No hay pedo. el mundo está bien alto el cabrón allá de arriba nadie lo ve, está muy alto una vez hace muchos años cuando empezó a andar con Caterina nos subimos y casi nos partimos, nos íbamos a andar cayendo por allá nos iban a querer bajar como dice Cate nos perdimos, agarramos una vereda que no era y fue un piso verano desgarriate, ya nos estaban bajando con el helicóptero de allá ahí va la gente, no se va a ver en el video pero ahí va la gente, se ve que la gente va caminando y huele feo porque están aquí una planta de tratamiento de aguas negras vamos a seguirle, mira ahí está, planta de realmente aguas residuales y para todo el mundo está bien, vamos a seguir Gracias por ver el video 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 Resulta que intentamos ir a la fiesta de los ferries La cual nunca encontramos Y nos perdimos el bikini contest Por un error de cálculo en los tiempos En fin, a veces se pierde Y a veces se gana Lo importante es saber aprovechar los momentos Y más allá del destino Disfrutar el trayecto Es correcto mi amada Caterina Hacia mucho calor y nos regresamos a la casa A refrescarnos un rato Ya que había aire acondicionado Y era muy agradable pasar un rato descansando Sin estar sudando durísimo Así que nos dimos un tiempo Y regresamos frescos Para ser parte del desfile de motocicletas Que pretendía romper el récord Guinness En esta parte grabé mucho Pero por problemas técnicos Se había perdido todo Después de mucho batallar Pude recuperar parte de los videos Y pues aquí los comparto con ustedes ¡Suscríbete al canal! 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 Porque pudo saludar a todos tus amigos Vas a tener un like Nunca me vas a hablar ¡Oiganlo! Ustedes retíganme ¿Por qué me dijo eso? Si nomás estoy sonriendo Les voy a tener que platicar toda la verdad Sí Resulta Que aquí el señor Víctor Vega Está molesto conmigo Porque Ustedes recordarán que en la mañana Él quería ir al Bikini Contest Y yo quería buscar la fiesta En los Baja Ferries Y fuimos a los Baja Ferries Y ahí viene No, es que no voy a alcanzar El Bikini Contest Y ya es bien tarde Fuimos a los Baja Y ya no había fiesta Se terminó temprano Entonces nos regresamos Y llegamos justo a tiempo A la fiesta de la playa Y no había empezado el Bikini Contest Entonces llegó Estuvimos ahí Y la verdad es que hacía mucho calor Entonces nos empezamos a insolar Y me dijo ¿Sabes qué? Apenas se va a poner la banda Y apenas van a tocar Y van a tardar como una hora Y luego va a empezar el Bikini Contest Yo ya no aguantaba Yo ya no aguantaba un entece a insolar Más fuerte Y ya llegamos al Bikini Contest Y resulta que el Bikini Contest Fue mientras la banda estuvo tocando Entonces llegó justo para grabar el final O sea, ya cuando se estaban desviando Y obviamente me culpó a mí de esto O sea, de que por mi culpa Nos tardamos y nos fuimos La verdad es que Él fue el que puso los tiempos Y dijo De aquí a una hora No va a haber nada Hasta entonces Dentro de una hora Va a ser el Bikini Contest Pues hasta entonces Y llegamos Y resulta que ya había sido Y el señor reaccionó muy mal Y de manera muy poco educada Lo cual a mí me molestó bastante Porque creo que no merecía Esos desplantes de su parte O sea, a ver Ustedes Ustedes Personas bonitas Que ven este motoclub Díganme honestamente ¿Cuántas mujeres Les dicen a sus esposos? Ay, sí, mi vida Vamos a que veas el Bikini Contest Es más, córrele Porque mira Ya se va a hacer tarde Y no vamos a alcanzar a llegar Bueno, yo soy de ese tipo de personas Yo creo Que a uno nada le quita Que ustedes vean Y que se diviertan Y que se distraigan ¡Oh! ¡Rinfinfinitas! Que ustedes vean Y se diviertan Y se distraigan Y disfruten No por eso lo dejan de querer a uno Entonces todavía Que yo estoy propiciando Que vaya al Bikini Contest Y que por culpa de sus tiempos Mal administrados Me culpe a mí Y tenga la grosería De tener todavía Desplantes conmigo Pues la verdad Eso me hizo sentir mal Y me molesté Este Además de que me insolé terrible Tuve que llegar a casa A bañarme A mojarme Porque venía bastante mal Y aparte me quiso empezar a doler la garganta Pero fuera de eso Pues ya Nos fuimos al desfile Estuvo súper padre La vibra chidísima Conocimos a una persona de Texas Del Paso, Texas Un amigo más Que ya acumulamos A la enorme lista Y pues rodamos Saludando a los niños La gente Muy agradable Los bikers Con muy buena actitud Todo muy ordenado Se hizo el conteo de las motos No sabemos todavía Si Si se pudo romper el récord ¿No? Ya nos enteraremos después Pero pues bueno Los dejo con Víctor Vega Solo quería contarles A lo mejor Él puede dar otro punto de vista Para mí Eso fue lo que ocurrió Yo estoy muy apenada con él Porque se perdió el bikini Contes Haya sido uno mi culpa Yo estoy muy apenada Porque él tenía muchas ganas De grabarlo para ustedes Pero bueno Pues ya pasó Y la vida sigue Y lo importante es que uno No guarda corajes Ni rencor Con las personas Cuando pasa algo Porque un matrimonio Si mienta en eso O sea Tú no puedes vivir De sentimientos Con alguien Disculpen el corte De inspiración Tan abrupto Pero como les comenté No fue posible Rescatar Todo el contenido De la memoria De la cámara Y algunas partes Se perdieron Convenientemente Para Caterina Como lo es Toda la explicación Que yo me aventé Después de la de ella Al final de cuentas No hubo tanta bronca Y la pasamos bien Yo creo realmente Que nuestra capacidad De perdonarnos mutuamente Nos mantiene Siendo una pareja Muy feliz Pues bueno amigos Aquí dejamos Este quinto capítulo De la serie de Mazatlán Ya solo una más Ya solo una más Ya solo falta otro Y terminamos No olviden dar like Comentar Y compartir este video Si es que fue desagrado Un saludo A mi carnal Bigote de Tulancingo Espero que te agrade Este video hermano Pues bueno amigos Con esto me despido Deseando que la pasen chingón Y ya saben A rodar Y ya saben